El mundo en silencio La nariz clavada de Paspadilla La voz de Joala de Tartalilla Serás peludo como el Sevilla Acabando el hechizo esta vieja maldita Y salgando a puernos como a los novios de Chabelita Y por eso te grita Bonito Todo me parece bonito ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha pasao! ¡Eh! ¡Os presento a mi amigo! Esta era taza Después de tira Ahora es como Será camión Porque de dentro No salga nada Lo que se encuentra Va dentro del tiro Era una termomix Para el levo es gasto El más guapo es gasto Al que le das perfecto Levo es gasto Por eso dos vemos El levo es maricón Y aquí la huella La alfabeta total Nunca leído Y un libro en su vida Va de YouTube El fan de Rosalía Mi padre se cargó a ciudadanos Ya mismo España La bala Obrirá ¡Claro! Si es que su padre Es que es el abacá Por eso la moza está a mí ¿Qué dices? Ella me va a elegir a mí ¡Oh! Suéltalo ¡Eh! ¡Suéltalo! Que del guantazo Lo pongo al revés Suéltala ¡Pero! Suéltala Conmigo sabrá que es querer Dejadme en paz Lo pongo a los dos Que yo me voy a... ¡Ayú, ayú, 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 ayú Te trío con el velas y con el reloj ¡Ahú! Ya está el reloj Otra vez reemplazado ¿Eh? ¡Eh! ¡Llama a ese! ¡Dito! ¿Dónde está? ¿En el cine? ¡Vente para el teatro! ¡Anda! ¡Y no hagas que te mate! Y su compa Dentro de esta fuma ¿Has dicho chocolate? ¡Yo pongo el fuego! Luego estaré este secrego Aunque compa que al final ¡El que fejín! ¡Que a la pava fea yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta en palacio podrá descubrir! La unión de amor Más sincera y real Que Disney no se ha creído a escribir ¡Pero ahora yo te lo voy a contar! ¡Más allá nos vamos a reír! Que abro risa y mucho carnaval ¡La bella! ¡La bella! Llegaron Con un musical carna Para, 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 para Pero bueno Por lo menos ¿La película? ¿Te habrá gustado? ¿Qué va? Ahí está Ahora estaba todo cerrado Pero Una cosita Esto ¿Cuándo empieza? Un musical carnaval ¡Más! 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 Uy, qué tarde, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué les suena de ir a cama? Venga, buenas noches Gracias Bueno, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? Sí, te he salado la secadora hoy Me has cogido ya Venga, vamos a darle Vamos Córdoba, vámonos Yo, no, no, no Sí Ririendo aquí Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.